Para una nota cotorral, quiero hablar sobre Felipe González Marques. En Pokémon Aviria, una mujer en unas partes de la ciudad habla sobre un hombre que se llama Felipe González Marquesi. Y él es el tercer presidente de España. Y la vida actual de muchos de España se debe en parte a sus acciones y sus acciones durante su presidente especialmente. Para empezar, su vida incluyen, su presidente incluyen el tiempo de la modernización de España. Especialmente durante los años de 1982 a 1996. Y durante ese tiempo, la democracia pequeña de España se convirtió en una democracia más grande y más fuerte. Y también la economía de España es más fuerte durante ese tiempo también. Así, la política y la economía es más fuerte por las acciones de Felipe González Marques. También usa la frase durante su presidencia por el cambio. Y es una perspectiva muy importante para él porque quiere cambiar por el mejor. En muchas cosas diferentes también, como en el bienestar y en la educación y también en los derechos de personas. Por ejemplo, durante su tiempo, consigue la capacidad de abortar y cambiar el militar. Y por sus acciones, el militar es más como una profesión. No es solo un grupo o una cosa que necesitas hacer. Cosas como esa es una profesión. Es algo más diferente, hay reglas diferentes por sus acciones. También, él es una socialista y quiere ayudar a otros lugares y tiene mucha importancia en la paz que existe en Latinoamérica ahora. Y su perspectiva de una socialista es por creer muchas más oportunidades diferentes en España porque sus acciones incluyen en ese tiempo España en el europeo también. Y finalmente, durante su vida, hay muchas cosas importantes sociales como las Olimpiadas en Barcelona, una exposición universal de Sevilla y la modernidad del país en general. Por sus acciones, hay muchas cosas diferentes en la vida social y la vida económica y la vida personal de muchas personas cambian por lo mejor. Gracias.